El ciego y el cojo Cierto país fue invadido por el enemigo Cuando un cojo se lo comunicó a un ciego Este se cargó al cojo a sus espaldas y escaparon juntos Lo hicieron aprovechando lo mejor de cada uno Y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día